Como curvas tenemos aquellas que su trazo es eminentemente curvo como la C, U, O, S y las mixtas son las que combinan trazos rectos y trazos turbos como en el caso de la A, B, B, P, Q, G, H, M, N, R y algunas que pudiera haber contatado